está emocionada y creen que aquí era la salida pero no Allá está, allá está Acaufu, Heitoma Acaufu, Barcelona, quinsam Acaufu ¡Acaufu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, amiguinas, vamos a ver si nos vamos por tren porque aquí hay un tren o bien por taxi ¡Coco chiqui! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amiguinas, aquí vamos en el tren y estamos viendo Hong Kong de noche con lluvia Es demasiado calor, estás haciendo un bochorno Y aquí vamos bien a gusto, aquí hay aire acondicionado Y aquí te dice las paradas, hay tres paradas Buey ¡Muy bien! ¡Lambienta! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Dimionga Allá Déjame pasar Como fue Aquí también está el Disney Puedes ir al Disney por metro Amigos, nos vamos a tomar un taxi para llegar a nuestro hotel Pero hay una filota de esto A esperar con paciencia Están para caer, mamá ¿Crees que el rato de la ciudad, es más de 10? ¿Crees que el rato de impacts de la ciudad? ¿Crees que el rato de la ciudad? ¿Qué es un rato de la ciudad? ¿Chay? He dicho so crowded, ¿cómo no. ¿Por qué no, a nosotros? ¿Por qué no. A la calle de la ciudad? ¿Ahora, por ejemplo, no, no. ¿Aline en la calle? ¿Y al rato de la ciudad, no. ¿Alarga 겁니다, ya? Sin embargo, ¿ imagina en la calle? ¡Vaya no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Nos dan pantuflas! Eso estaba así y yo dije, ¿cómo me abro los manos? Pero mirate, empujas completo. Y luego abrís aquí. ¡Tan, tan, tan, tan! Y mira. Bueno, me parece muy bueno por el momento. Bueno, ahorita vamos a salir a comer, así que vamos a comer a ver qué hay. Ahorita a las diez y media aquí en Hong Kong. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. Vamos a andar aquí, no sé qué hay. Voy a restaurante Chino. ¿Cuánto mongla? Está cerrado. ¿Cuánto mongla, ¿sí? Sí. ¿Ting día, ¿no, no, 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 no. Sí. ¡Suscríbete! 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 Observamos un McDonald's O sea, esto es como un supermercado y está súper brillante todo Estamos aquí caminando por las calles de Jordan y esta es como una calle llena de restaurantes, llena de comida y en esta hasta hay comida callejera Ahorita lo que quiero comer es como una sopa con tallarines, algo calentito Bueno, vamos a ir a esta Como que se venden muchas albóndigas ¡Ay, mira! Hay tallarines con sopa ¡Uy, Kamjiko! El asiento está calentito ¡Es un lugar muy pequeño! Como que comas y ya de una vez te vas Así es, rápido Kaufunet con gente con Olala ¡Hola! Mi tío se llama Kaufu Mi tío se dice Kaufu Aquí tenemos el menor Seidita ya me lo pidió Vamos a ver qué fue lo que nos pidió ¿No? 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 Seidita me pidió estas albóndigas de pulpo Esto es una albóndiga de carne y este es el guantán en sopa de Seidita Esta es una sopa de algas Esta es una sopa de algas Las albóndigas de carne es de Kaufu Vegetales con una salsa Parece salsa de maní Provechini Ahora sí probemos Albóndigas de pulpo ¿No? 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 Estas albóndigas es como crujiente y como crujientito Y está muy bien condimentado ¿No? 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 El tallarín es como durito No se imaginaría que es como el tallerín de Maruchan pero no, es durito Tiene como un sabor a camarón Esta albondiga de res tiene muy buen sabor Ahora vamos a probar el guantan de ceidita Más heiha guantana Creo que comí una parte muy condimentada Me encanta ese tipo de tallarín, es como durito Y como me dijo, es un sabor a camarón Y la sopa está buena, hay mucha pimienta ¿Por qué no me gusta mucho? Dalanca es tan bueno Yo te hecha de Dalanca Dalanca es tan bueno Cada plato cuesta 35 dólares, Hong Kongense Decir si vale la pena o no vale la pena Terminamos todo, hasta me tomé un poco de sopa de alga Apenas calentito para el estómago Nos vamos ¿Hay pintado la mano? Vamos a Fangao Mi madre entró a un 7-Eleven ¿Qué es lo que pasa? Buenos días, mi gente Una cosa es que cuando vengas a Hong Kong Recuerdo traer estos adaptadores Porque yo no traje Lo bueno es que en el hotel Dan Lo pedí prestado Entonces iba a cargar la batería de las cámaras Luego me lo va a joder esto Tened eso en cuenta porque utilizan este tipo de carga Me lo va a cargar esto Me va a bañar, me va a dormir Y mañana será un nuevo día Dijo ceidita que vamos a dormir Hasta donde el cuerpo nos diga Ya es hora de despertar Mañana voy a seguir a grabar Voy a hacer un video muy interesante Para que no te perdas el video del próximo domingo Entonces es que el vuelo de eso Cansadísimo con costo Dormí como unas 4 horas 4 horas de 15 Máximo 4 horas Ahorita sí necesito descansar Después de comer Y de un Hong Kong lluvioso Después de que me cobraran servilletas a 3 dólares hongkones Tengo que bañarme porque apesto Apesto Tengo dos días sin bañarme Imagínate vos Y bueno, mi gente Ya sabes, no hay que decirte ¿Por qué? Porque vida solo hay una Así que vívelo, vívelo, vívelo Eh, 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 eh Muchísimas gracias por todo Chao Nos vemos en el siguiente video Amigines, te tengo que decir algo sincero Mi hijo me ama Ustedes moditos Amigines, te voy a decir Ahora sí ya estoy equipada No me mando chao mía